En esta lección vamos a estudiar un total de tres secuencias pentatónicas que todo guitarrista debería conocer y dominar en la guitarra. Estas secuencias no sólo serán de utilidad a la hora de incorporarlas a nuestros solos o improvisaciones en la guitarra, sino que nos serán de extrema utilidad a la hora de mejorar nuestra técnica de púa y ayudarnos a tocar con mayor precisión y claridad. La aplicación que se suele atribuir a las secuencias es la de mejorar nuestra técnica y además aumentar el control que tenemos sobre ciertos patrones de escalas. Sin embargo, como ya he mencionado antes, también puede ser una fuente de inspiración a la hora de construir nuestros solos de guitarra o nuestras improvisaciones en la guitarra. Esto es algo que exploramos más en detalle en la academia de volumen 12. Antes de pasar a la acción, me gustaría hacer hincapié en que debemos realizar estas secuencias o ejercicios a una velocidad que nos resulte cómoda. Para ello, podemos apoyarnos siempre en un metrónomo o en una pista de batería, que también se le conoce como drum track. En la descripción del vídeo encontrarás varias pistas de acompañamiento o de batería para poder practicar estas secuencias con más comodidad. Recuerda que el objetivo de las secuencias pentatónicas es el de mejorar nuestra técnica y control en la guitarra. Por ello, te recomiendo que empieces primero a una velocidad lenta y que vayas aumentando la velocidad poco a poco según te vayas sintiendo cómodo. Si quieres más ejercicios de este tipo, encontrarás un sinfín de ejercicios y de teoría musical en la academia de volumen 12. En la descripción encontrarás un enlace con toda la información que necesitas para inscribirte hoy. Vamos a comenzar ahora nuestra primera secuencia pentatónica. Recuerda que, como puedes ver en la tablatura, los cuadrados simbolizan golpes de púa hacia abajo y los triángulos simbolizan golpes de púa hacia arriba. Esta es simplemente una de las digitaciones que estoy sugiriendo porque lo que queremos hacer con estas secuencias pentatónicas es trabajar en especial el control de la púa. Esta es la digitación que encontré más cómoda pero siéntete libre de adaptarla a tu gusto. Entonces comenzamos con la primera secuencia. Estamos en la escala pentatónica menor de la. La tónica está en el traste número 5 de la sexta cuerda y vamos a comenzar haciendo trastes 5 y 8 hacia arriba. Hacia abajo. Luego saltamos de cuerda a la cuarta cuerda, traste número 5. Este sería un golpe hacia abajo. Y luego en la quinta cuerda hacemos 7 y 5. Hacemos arriba y abajo. Y por último traste 7 que sería la tónica de nuevo en la cuarta cuerda. De nuevo, lento. Y este sería el patrón que vamos a aplicar en esta primera secuencia pentatónica. Recuerda que las secuencias pentatónicas siempre se pueden dividir en pequeños fragmentos o patrones que se van a ir repitiendo y que nos va a ser más fácil si lo aislamos de la secuencia entera. En este caso el patrón sería enfocarnos en cómo estamos digitando este pequeño patrón para luego repetirlo en el resto de cuerdas. Los golpes de púa serían arriba, abajo, salto de cuerda, golpe de púa hacia abajo, arriba, abajo, y abajo. Entonces si repetimos ese patrón en el resto de cuerdas nos quedaría y esta sería nuestra primera secuencia. Fijaros, primer patrón, segundo repetimos, tercero y por último y esos son los cuatro patrones que componen a la secuencia en sí, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la segunda secuencia pentatónica, que en este caso también estará en la tonalidad de la menor. Recuerda de nuevo que los cuadrados simbolizan golpes de púa hacia abajo y los triangulitos y las partituras simbolizan golpes de púa hacia arriba. Sin embargo, esta es simplemente una digitación que estoy sugeriendo para poder trabajar el control de la púa con estas secuencias pentatónicas. Sin embargo, tú en casa puedes hacer la digitación que más te convenga o que más te guste. Entonces vamos a comenzar este segundo patrón, que de nuevo vamos a intentar dividirlo en pequeños fragmentos, ¿vale? En este caso empezaremos traste número 5 y 8, ¿vale? Golpe de púa hacia abajo y arriba, cambiamos de cuerda, 5 y 7, y golpe de púa hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Simplemente estamos siguiendo el patrón de la escala pentatónica. Y aquí volvemos al traste número 8 con un golpe de púa hacia arriba, traste número 8 de la sexta cuerda, ¿vale? Entonces sería abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, ¿vale? Y aquí ya estamos repitiendo el patrón, ¿vale? ¿Vale? Fijaros que tiene cierta similitud o cierta simetría, porque realmente lo que estamos haciendo es repetir un pequeño patrón de notas, ¿vale? El patrón sería ese. Abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. Y empezamos de nuevo. ¿Vale? Y así es como quedaría este patrón completo, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos realizando siempre una cejilla de dos cuerdas, ¿vale? Entonces tenemos que ser un poco limpios, por así decirlo, a la hora de tocar e intentar que no se cuele el sonido de la otra cuerda y que suene más sucio, ¿vale? Entonces fijaros, al principio no se produce esta cejilla. Pero aquí, que estoy tocando ahora mismo el traste número 5 de la cuarta cuerda, fijaros que no estoy posicionando el dedo con la yema, ¿vale? Sino que realmente estoy haciendo una especie de cejilla, por eso me vais digitando, entre comillas, incorrectamente, ¿vale? Pero es porque estoy haciendo esta cejilla. Fijaros. ¿Veis? Estoy tocando ahora mismo una cejilla tanto en la cuarta cuerda como en la quinta cuerda. Pero fijaros que lo que voy haciendo es rotar mi dedo, ¿vale? Y lo mismo ocurriría luego en la otra cejilla que hacemos con este dedo. Lo voy rotando pues para que no se quede sonando la cuerda, que no nos interesa, ¿vale? Para que no se produzca este sonido. Sino que lo voy rotando y voy muteando, por así decirlo, con la cejilla o con el dedo. Y así evito ese ruido innecesario, ¿vale? De nuevo lo voy a hacer lentamente. Cejilla. Cejilla. ¿Vale? Simplemente practicarlo de manera lenta antes de cambiar de velocidad. Para que tengamos asimilado ese concepto de cejilla de dos cuerdas y esa rotación que tenemos que hacer con el dedo. En esa secuencia también vamos a estar tocando en la tonalidad de la menor. Y vamos a trabajar los saltos de cuerdas junto con el economy picking, que son los golpes de púa que te he dejado marcados en la tablatura. Entonces vamos a comenzar en la quinta cuerda, en el traste número 5, con un golpe de púa hacia abajo. Y saltamos a la sexta cuerda con un golpe hacia arriba y un golpe hacia abajo, ¿vale? Traste 8 y 5, ¿vale? Es decir, 5, abajo, arriba, abajo. Ahora volvemos a la quinta cuerda y hacemos trastes 7 y 5, abajo y arriba. Y de nuevo traste número 8 de la sexta cuerda, ¿vale? Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, ¿vale? Fijaros que siempre que vamos a saltar, o sea, si estamos haciendo un golpe de púa hacia arriba en la quinta cuerda y vamos a ir a la sexta cuerda, esos dos golpes son hacia arriba, ¿vale? Esto es lo que se le conoce como economy picking. Lo mismo ocurriría con los golpes hacia abajo, ¿vale? Entonces, de nuevo... Y este sería el patrón, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar memorizar esta secuencia y sobre todo los golpes de púa que estamos realizando, ¿vale? Una vez tengamos eso dominado o una vez tengamos eso aprendido, lo demás va a ser simplemente repetición. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es lo mismo, pero saltando de cuerda. Es decir, traste número 5 de la cuarta cuerda. Pero obviamente siguiendo el patrón de la pentatónica. ¿Vale? Salto. ¿Vale? Espero que se puedan ver los dos patrones. Un patrón. Otro patrón. Otro patrón. ¿Vale? Otro patrón. Y el último. Con este pequeño detalle al final, ¿vale? Así es como quedaría la secuencia pentatónica. Es importante resaltar que cuando estamos tocando secuencias pentatónicas, si bien utilizamos pequeños patrones o pequeños grupos de notas para dividir esas secuencias y que sea más fácil aprenderlas, es decir, en este caso sería que no lo toquemos con esa pausa entre un patrón y otro patrón, es decir, no hagamos ¿Vale? Sino que intentemos tocarlo todo de manera continuada. Para ello siempre recomiendo que se utilice la pista de acompañamiento y que empecemos con una velocidad bastante lenta hasta que nos sea cómodo y de ahí ir subiendo. ¿Vale? Lo que queremos conseguir es que suene continuo, ¿vale? Y que no se produzcan esas pequeñas pausas entre un patrón y otro. Antes de terminar, lo que vamos a hacer es cambiar este ejercicio, hacer una variación en el que vamos a cambiar de tonalidad. En este caso estamos tocando la tonalidad de la menor, pero realmente podríamos utilizar cualquier otro patrón de la escala pentatónica, por ejemplo el patrón 2 o el patrón 4, o incluso cambiarlo de tonalidad, ¿vale? Sugiero que empecemos por los cambios de tonalidad, que son más sencillos, pero que nos vienen bien para practicar. Porque no es lo mismo estar tocando en el traste número 5 de la sexta cuerda, fijaros la anchura que tienen aquí los trastes, a estar tocando, por ejemplo, en el traste 12, ¿vale? Fijaros que aquí ya son más pequeños, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es este mismo ejercicio, pero cambiándolo de tonalidad. En este caso lo vamos a trasladar, por ejemplo, a la tonalidad de re. Re, la guitarra, se encuentra, bueno, la sexta cuerda se encuentra en el traste número 10, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es repetir este patrón, pero en el traste 10. Y lo mismo podríamos realizar con cualquier otra tonalidad. Te recomiendo que tú mismo experimentes y que trates de buscar variaciones para estas secuencias pentatónicas y que las compliques para sacarle el máximo partido a esos ejercicios. Espero que te hayan servido estas secuencias y si quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo en YouTube puedes darle un me gusta, dejarme un comentario o suscribirte si aún no lo estás y te gustan este tipo de ejercicio. Nos vemos en la próxima.